En Magallanes la actual tasa de accidentabilidad alcanza un 5%, porcentaje que para las autoridades se convierte en un verdadero desafío al querer bajarlo en dos puntos porcentualmente. Para ello existe una ambiciosa propuesta enmarcada en el Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se dio a conocer por el Ceremi del Trabajo. Yo he destacado ya que en general en la región, si nosotros nos comparamos con el resto del país, estamos con buenos índices, buenos índices en materia de desempleo, materia de seguridad y salud. Uno ve que hay un afán del empresario regional de poder hacer cumplir la ley. Muchas veces le significa costos adicionales, pero están dispuestos a hacer esas inversiones. Yo diría que hay buena disposición de parte del empresariado para poder hacer los cambios. Quien destacó el programa y el taller de seguridad y salud en el trabajo fue el vicepresidente del sindicato de trabajadores de NAP, Carlos Aro, quien afirmó que servirá para colocar énfasis en el respeto a los descansos, problema que se ha estado haciendo muy común en algunas empresas. Hay que poner énfasis en las jornadas, en los descansos, digamos. Hoy día las condiciones cuando no se respetan los descansos de los trabajadores, se pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores. Y eso es importante. Yo creo que los ejecutivos tienen que reconocer, digamos, que hoy día hay una falencia respecto de eso. Y el sindicato, digamos, como siempre, digamos, está preocupado de estas situaciones y va a tener que hacer lo que estime permanente entre los organismos de salud y los organismos del trabajo. Durante la jornada, los asistentes también manifestaron sus críticas respecto al acceso de centralismo en la calificación de accidentes y en la forma de resoluciones por parte de los organismos fiscalizadores. Acusaron la falta de especialistas y de centros de atención de urgencia, de las mutualidades, entre otras. Gracias. Gracias.